Aunque sea pequeño e invisible, saben que el enemigo está ahí. En los centros donde realizan pruebas, cada vez hay más resultados positivos al COVID-19. Pero son tantas personas que muchos no alcanzan una prueba. Y ahorita me dicen que me espere aquí para ver si es posible que consiga una ficha. En la Ciudad de México hay 11 macrocentros del gobierno con pruebas gratuitas. Muchos llegan de madrugada como Rafael, pero no tuvo suerte, se terminaron antes de su turno. No tengo privilegios como otras personas o como el presidente. Y es que se informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su segundo contagio, tiene buena salud. Pero este martes se reportaron 33.626 nuevos casos, el más alto en toda la pandemia. Aún así, el encargado de enfrentar la pandemia, Hugo López-Gatell, llamó a no hacerse pruebas. Dijo que no hay suficientes. Se aceleran a ir por una prueba COVID. Lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila. Pero escenas como estas de cientos de personas preocupadas a la espera de una prueba se repiten por todo el país. Y seguirá creciendo. Según especialistas, todavía no se alcanza el punto máximo de contagios. Quienes sospechan que se infectaron no paran de llegar. Por lo que ha ocurrido en otros países, que al menos en la mitad de la población se va a infectar en las siguientes semanas. Los empleados que dieron positivo tienen otro problema. Entre muchos contagiados, necesitan que las oficinas de salud les den la incapacidad médica para quedarse en casa y que les paguen su salario. Más de 12 horas para que nos puedan dar la incapacidad. Y es que la cuarta ola de contagios ya es una tormenta. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Raúl Torres, Noticias Telemundo.